Es Beck de Claudio Espadaro, C.K. Dexter Heaven, vamos a ver qué sucede en esta competencia, son las 2 y 2 de la tarde, el juez atento, entrando C.K. Dexter Heaven, todos listos, arrancan los competidores, manda la partida para el número 3, Agujero, tiene problemas y se ha quedado en el último lugar, Empire Power por la parte central de la cancha toma la punta, C.K. Dexter Heaven viene al segundo lugar, contenido, el tercero viene a Ecuador, en el cuarto viene quedando Casino Kid, más atrás trata de meterse el 1, Sensational Sun, con el número 6, Roanoke, quedándose en los últimos lugares el 7, Cool Mover y Agujero, bastante lejos, está en el último lugar, Empire Power con Edgar Salles, el pupilo de Antonio Sano está en punta, 3 cuartos de cuerpo sobre C.K. Dexter Heaven, que está en el segundo con Tyler Gafelione, 23-1, parcial de los primeros 400 metros, al tercero pasa Sensational Sun, luego viene quedando a Ecuador, más atrás aparece el 5, Casino Kid, trata de meterse en la pelea Cool Mover y se quedó ahora Roanoke y Agujero, sigue en el último lugar, domina el 4, Empire Power está en punta, trae pescuesos, pero lo viene a buscar el favorito, C.K. Dexter Heaven y lo empareja y se viene cabeza a cabeza, exigido por dentro, Salles con Empire Power, por fuera en las manos, C.K. Dexter Heaven está tomando medio cuerpo y trata de pasarlo y lo hace, saca ahora medio cuerpo, ingresan ya a la recta final de Ghost Reampard, Empire Power vuelve a la pelea, C.K. Dexter Heaven está en punta, insiste, insiste, Empire Power de nuevo por la parte interior de la cancha, Empire Power, el pupilo de Antonio Sano está desplazando nuevamente, se defiende por fuera C.K. Dexter Heaven, domina Empire Power con Salles, insiste por fuera de C.K. Dexter Heaven, pero ganó el 4, en gran carrera del puertorriqueño, segundo C.K. Dexter Heaven. ¡Gracias por ver el video!